Buenos días amigas y amigos, canijillas y canijillos, señoritas y señoritos, damitas y damitos, pepenches y pepenches del mundo mundial, bienvenidos de nuevo a mi canal Gordo Pepeche. El día de hoy nos encontramos en el Museo Jumex, ¿les suena ese nombre? ¿Jumex, Jumex, Jumex? Sí, 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 la marca de jugos. Sin embargo, el museo no tiene nada que ver con esta famosa marca de jugos. Bueno, sí, sí, un poquito, sí. Bueno, por dos cositas. La primera, porque el fundador, el señor Eugenio López Alonso, es el heredero de la fortuna de los Jumex. Y la segunda, porque en este museo vamos a encontrar exposiciones de arte contemporáneo. Y pues como muchos conocemos, pues este tipo de arte se caracteriza en gran parte por la utilización de objetos que para algunos podrían ser considerados como basura, ¿no? O desperdicios. Es por lo mismo quizá aquí, entre las obras que estén en este museo, igual nos encontramos latas de jugo, Jumex, o empaques, o no sé, ¿no? Quién sabe, todo puede pasar, nos puede sorprender el museo, ¿no? Pero bueno, no me critican o me maten por ese comentario, pero en verdad, lo puedo y conozco de ese tipo de arte, tiene esa característica. Es más, estoy de acuerdo con lo que dice Avelina Lesper. Bueno, Avelina Lesper, para los que no la conozcan, es una famosa crítica de arte mexicana. Y pues esa crítica señala que en sí el arte contemporáneo no existe, que el arte, ella le denomina estilo contemporáneo. Y le da el nombre de arte VIP, video instalación, por favor. VIP, VIP, sí, 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 todo el mundo quisiéramos ser VIP, ¿no? O quién lo quisiera ser VIP, pero no tiene nada que ver ese VIP con el VIP que todo el mundo conocemos. Entonces, por lo mismo, pues no espero mucho de este museo, pero también me lleva la atención, ¿no? A ver qué hay por aquí, qué cosas diferentes podemos encontrar y pues a ver. Pues ya entramos al Museo Jumex y vamos a visitar las tres salas que, cuando se cuenta este museo, tiene tres exposiciones. La primera, alfilo de la navaja, la segunda, topología salvaje, y la tercera, solo. El proceso metafórico. A ver qué tal, qué tal están. Pues ya estamos entrando a la primera sala, a la colección alfilo de la navaja, que nos muestra, bueno, que se divide en cuatro secciones temáticas, que según esto van a reflexionar sobre la migración y la libertad del cuerpo humano y su entorno, así como el paso irrefrenable y siempre incumplido del tiempo. A ver qué nos espera, qué nos depara, qué nos depara más bien esta sala y pues a ver qué podemos concluir al final de la visita. El primer reún que me voy a topar en este museo, espero que haya más. Ahora sí me siento en el antro. Ustedes dirán, ¿arte o no arte? Hay que recordar que los que saben de arte dicen que el arte debe ser extraordinario, es decir, que nos debe dejar alguna reflexión, algo fantástico, cada vez que lo veamos nos guste, nos deja una sensación agradable. Debe ser realizado por personas, debe de comunicar ideas, emociones, eventos, no tiene que perder su valor a lo largo del tiempo, debe ser irrepetible y nos debe de gustar. Debemos de querer tenerlo con nosotros, que nos acompañe en donde estemos o por lo menos donde vamos a estar. Entonces vamos a ver si las obras de este lugar representan todas las características mínimas que debe de contener el arte. Y pues a lo largo de esta visita les daré algunos comentarios sobre algunas obras que va a lo largo del museo y pues espero al final me dejen sus comentarios sobre si les gustaba, si tú qué les pareció ese arte o no ese arte. Entonces, pues adelante, vamos. París Street Cave. No sé qué sensación o emoción les esté causando, pero en mi caso pareciera un basurero. Fuera del carrusel. Bueno, arte. De hielo de Lizza. Eso creo que sí lo puedo hacer en mi casa. Un video. Sí, definitivamente arte VIP. Video, instalación y performance. Una fotografía que atiende al morbo de las personas. Un retrato del autor. De John Copland. Vean esta obra, eh. Any Obscuration of Light. O sea, no... Definitivamente no le dio sentido. Solamente porque es blanco y negro, ya. En verdad no creo que tenga ningún valor artístico. Talento, técnica para hacer esto. O sea... No, no me parece sorprendente. Mi idea, eh. No me trae ninguna sensación estos cubitos. ¿Valdrá algo? Pensé que habíamos venido a un museo, pero no creo que estamos en una tienda de ropa. Hanging Man. Y es un hombre o una mujer, no sé. Parece mujer, ¿no? De hecho es... De hecho es una mujer. No sé por qué se llama Hanging Man. Tampoco le veo lo artístico. No sé. Es un maniquí con ropa puesta encima. Una de las espectaculares obras del gran Gabriel Orozco. Beso del huevo o Kiss of the Jack. No. Ni idea de lo que quiera decirnos con este huevo ahí. Encima de... Flotando, ¿no? Otra obra sin sentido. Nada más notas periodísticas pegadas en un... En un marquito de cartón. Ajá. Nada más eso. El segundo neón del día. Bueno. Al menos no le da vista. Al museo. Espiral de Dan Growl. No. No, no le veo ningún valor. Love Sculpture for the Blind. 1993. Sarah Lucas. Según la cédula dice que la identidad es un equilibrio muy frágil entre la vida física y la vida psicológica que nos lleva a la pregunta ¿Quiénes somos? Esa ferida también es una fuerza que nos hace pensar sobre las normas sociales y los formas de vivir donde cuestiones como el género y la autodeterminación se pueden oponer a las definiciones científicas y médicas. Wow, todo esto nos quiere decir este cubito. Qué interesante, ¿no? Si no me lo hubieran explicado no lo hubiera entendido. Para los que no conocen, estas son una de las cédulas que están siempre acompañando a las piezas de las obras de arte contemporáneo. Bueno, digo obras entre comillas. Este. No pueden faltar porque sin ellas no puedes entender ninguna de las obras que están aquí plasmadas, ¿eh? Así que léanlas, léanlas. ¿Quién sabe qué es esto? Parece como una bañera. Sí, como una de hidromasaje. ¿Quién sabe? No. Bueno. Ni siquiera explican qué es y a mí no me hace sentir nada. Memorias perdidas. Fragmentos del paraíso. O sea, es una repisa con puras pastillas. No sé de qué sea. Pero. Pues igual y. Se refiere a la gente que se droga. No sé. ¿Quién sabe qué quiere decir esto, eh? Me recuerdo una farmacia. Estratificación o estratification. Una pintura que apega al morbo de la gente. Pero en realidad no. No sé. No entiendo. El tercer reón. Sometimes I came, sometimes I don't. O sea, en serio parece como un antrito. O sea, cualquier antro tiene un neón. Cualquier partiene un neón. Y no creo que por de un neón sea arte. O haciendo todos los antros tan llenos de arte. Los practicores están llenos de arte con estos neón. Pues con esta obra concluye la sala de alfilo de la navaja. Espero que les haya hecho reflexionar sobre la migración y la libertad. El cuerpo humano. Su entorno. El paso irrefrenable y siempre incompleto del tiempo. Y si no, pues pausenle. Pónganse a ver las imágenes y reflexionen. Porque es la intención de esta sala. Si no, ¿pa' qué? Iniciamos la sala de topología salvaje con este mapa. Yo la verdad no le veo un rasgo artículo. Yo la veo más un rasgo técnico, algo geográfico. Y ni siquiera técnico porque no cumple las características de un mapa. O sea, no tiene dirección, no tiene leyenda, no tiene escala. No. Bueno, esto ni siquiera es un mapa. Parece un croquis. ¿Quién sabe? Creo que iniciamos mal esta sala. Ya en esta sala, según la intención, es mostrarnos paisajes físicos, psicológicos e históricos que tocan percepciones del pasado y del presente. A ver, a ver si es cierto. A ver qué podemos observar aquí. Y todo a través de la topología, eh. A ver. Esta misma sala está acompañada de una serie de fotografías que van cambiando cada 10 segundos. Y pues, creo que lo único que me llama la atención de aquí es las imágenes por el hecho de que en algún lugar me gustaría conocerlos. Pero no más allá de eso. No le veo lo artístico ni. No sé. Lo diferente de la técnica. Creo que es como. Me acuerda mucho del Café de los Simpsons cuando estaban mostrando a la tía Patti Selma Bart las fotografías de sus viajes, ¿no? Fotografías tomadas para generar conversación. Pues sí, vamos a generar conversación porque están súper mal enfocadas. O sea, no se distingue nada. Es lo que tú quieras creer que se ve, yo creo. Pero sí. Bueno. Digamos que sí está cumpliendo la intención. Estoy conversando sobre esta imagen. Bueno, estas imágenes. Pero eso no quiere decir que me guste. Eso no quiere decir que me agrade. Otra de las colecciones de esta sala se llama Cuando la fe me ve montañas. Y en realidad nada más lo que representa para mí y lo que dice en su cédula de descripción. Es el momento en el que una serie de trabajadores en Lima, 500 personas, movieron, ahora sí quitaron arena de un poblado de la región. Pero pues esto lo entremezclan con notas de impunidad y no sé. La verdad es que no, no entiendo bien que quiera hacernos entender el autor de esta hora con esto. O sea, hasta hay un video de cómo movieron la arena. No lo puedo creer. Mal enfocado también, como mi cámara. O sea, no es nada más el problema de mi cámara, sino también es el enfoque del video. O sea, 500 personas moviendo arena. ¿Esto es el arte? No. Yo creo que debería ser más como un trabajo. Si en verdad les hubiera interesado, hubieran hecho un documental sobre por qué tuvieron que hacer ese movimiento de arena. Hubieran explicado mejor cuál es la razón de hacer eso. Si hubiera un problema geográfico, sociológico, sociopolítico. ¿Por qué? Pero en realidad no, no le veo un sentido. Adivinen qué es esto. Según es una isla desierta donde hay un náufrago y que está en la espera de tomar un coco o una boba de coco. O sea, no me puedo creer. Todo eso dice su cédula. En serio. No sé cuál se habrán fumado para poder describir de esta pieza eso. No le veo ni la forma de una isla y mucho menos un náufrago por acá. Y muchísimo menos una palmera. Nada que ver. Nada, nada, nada. Absolutamente. Ah, ya entendí. La pieza esa que estaba en el suelo, que parece un icel. Viene acompañada de este video para explicarte de dónde está el náufrago. Dónde está la isla. Dónde está la palmera. Dónde va a sacar el coco. O sea, no puedes comprender la obra completa si no ves todo el contexto. Si nada me basara en esa pieza, pues no entendería. Tengo que ver todo. Absolutamente todo. No manches, tienen que explicarme esto, ¿eh? Ahí está el náufrago. Por aquí podemos ver las piezas del náufrago continuando con la historia del náufrago. Y yo creo que eso es toda la isla. O sea, todo eso nos narra la historia del náufrago en la isla desierta. Llegando a ustedes, ¿es arte? ¿No es arte? Por favor, en los comentarios escriban algo. Debo reconocer que algunas fotografías me gustan, pero no tanto porque sean artes, sino porque me gustaría tener mi casa con esa decoración. O tener ese marquillito. Pero en realidad no le veo nada de esto ni nada. Leyendo un poquito sobre la descripción de su cédula, de esta obra de arte, entre comillas, habla que quiere transmitir la sensación entre el espacio y el tiempo que te puede generar ver un mapa. Pero no, no le veo ningún sentido. O sea, el espacio, el tiempo, no creo que ver un mapa me genere un cambio en especial de estas características. Con esta obra concluyamos la percepción de tu policía salvaje. La verdad no me pareció nada salvaje. Y eso sí, tuve que utilizar mucho mi imaginación para entender lo que quería demostrarme de estas piezas. Dirijámonos a la tercera y última sala, a ver qué tal está esta. Nos encontramos en una sala casi vacía. Nada más podemos escuchar la música. Y pues esto nos da... Bueno, la idea del actor de este performance, o no sé, si llamarla así. Es que nos adentremos a esos... ¿Cómo se han roto los vínculos entre el pasado y el futuro en la práctica artística? Derivado del proceso... Bueno, derivado de la pandemia del COVID. Y eso lo sentamos a partir de... Pues de la música. No sé. En este lugar solitario, dice el autor, ¿no? Ya me aburrió. Nos vemos a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue, vamos. Salimos de la zona de audio y nos dijeron que daremos vuelta a la derecha. La verdad no vale la pena porque nada más ves el museo de Somaya desde lejos y no hay nada más que hacer. Mejor diríjanse directamente a la tienda. Creo que en la tienda vemos cosas más interesantes de lo que podemos observar en el museo. Al menos estas figuritas tienen un valor artesanal. Sí se requiere algo de talento para hacerlas. Bueno, no algo, pues talento para hacerlas y paciencia por los detalles. Y pues vamos a ver algunas de las cosas que venden aquí en la tienda del museo. Porque pues siempre es importante saber qué podemos comprar, ¿no? Hay gente que le encanta comprar recuerditos para su familia, amigos y demás. Y pues sí hay cositas interesantes que me llamó la atención. Así que veamos, veamos qué hay por aquí. Esos como globillos de payaso tienen un costo entre $400 y $200 pesos. Quería mencionárselos porque hay mucha gente que le agrada y pues si quieren venir a comprar uno de esos. No sé cómo les haya parecido este museo, pero a mí la verdad me dejó mucho que desear. Este, creo que en la mayoría de las piezas para mí no son consideradas arte. No se requeriría, no se requería una técnica o un talento para cualquier área ya sea muy repetitiva. Porque pues no puede hacer alguna de estas piezas. La verdad también creo que para ellos lo más importante era explicar la pieza. Que la pieza en sí era más listo. Y la pieza no es explicada por sí sola, ¿no? Necesitábamos ver lo que estaba en la cédula. Y finalmente pues también era importante el espacio, no tanto la pieza. No lo quisiera tener una pieza desde mi casa. Y pues para el final, yo se los voy a mandar, les voy a enseñar algo que espero les agrade. Ya para concluir este video, les quiero enseñar una obra maestra del arte contemporáneo denominada Supremacia, perdón, de Gordo Pepenche. Este, y pues como todas las piezas de arte contemporáneo, pues hay que leer la cédula, ¿no? Para entenderla. La cultura latinoamericana se ha caracterizado por un control tanto normativo, institucional, económico y social del hombre hacia la mujer. Esta obra nos representa como el control masculino que nace de la infancia y se prolonga hacia la edad adulta Inculca una serie de estereotipos machistas que se desarrollan en la cultura latinoamericana Y se difunden como humo por una habitación a lo largo del mundo. Por lo que el autor de esta obra quiere romper este paradigma a través de esta imagen arraigada en la cosmovisión latina Dando un giro de 180 grados y trayéndonos una nueva imagen de lo que puede ser el mundo Volcando esa fuerza destructora y suprema actual del hombre. Así que, pues espero que les guste. Ah, por cierto, se me olvidó decirles el precio de esta pequeña pieza de arte. Este, pues nada más se las voy a dar por la moda cantidad de 10 mil pesitos mexicanos. Van a tabar a barabarta, ¿no? Digo, porque las piezas de arte contemporáneo tienen valores superiores a los 20 mil 30 mil dólares, ¿no? Ahí está, de millones de dólares. Y pues esta baratita para los amigos, para los cuates, ¿no? Y pues ya, pues si les gustó este video, por favor denle un like, suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita para recibir notificaciones de todos los videos que se ven publicando Y pues si no les gustó, pues también denle un like. ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¿Por qué? ¿Por qué todos somos unos pepenches? ¡Ja, ja, ja!